Buenos días, comisario. ¿Cómo le va? Buen día para ustedes y para toda la audiencia. Muy bien, gracias a Dios. Empezando la semana con varios procedimientos lindos que se han hecho este fin de semana. Eso es justamente una de las razones por las que le llamamos. Hemos visto que se han secuestrado muchos vehículos. Curiosamente, de Mendoza en muchos casos, ¿no? Sí, exactamente. A través de distintos procedimientos y operativos que se han hecho con las distintas brigadas de investigaciones dependientes de esta área del D5, se ha logrado el recupero de siete vehículos, algunos de ellos de alta gama, los cuales tenían diversos pedidos de secuestro, algunos de la provincia de Mendoza, otros de la provincia de la ciudad de La Plata, y hay otros de Santa Cruz y Córdoba. Esto se ha realizado a raíz de haber tenido los pedidos de colaboración de las distintas provincias en cuanto a que circulaban acá esos vehículos que son de delitos, ¿no? Claro. Así que, bueno, a raíz de esto se han montado distintos operativos. Ha sido en la zona de Rau, zona habían habido algunos, otros en Capital, otros para la zona de Rivadavia. Así que, como les decía, con el éxito de haber recuperado en uno de los casos un 408, un Chevrolet Corsa, una Ford Ranger, también una Nissan Frontier, también se ha circunstado un Citroën C3, había una camioneta Toyota Hilux también, y, por último, una Renault Sender. Ahora, comisario, la noticia, la novedad ha sido que fueron muchos vehículos en un fin de semana, pero San Juan últimamente está, sobre todo ustedes, la policía, están secuestrando muchos autos que llegan de, sobre todo Mendoza, provincia cercana, con pedido de secuestro a San Juan. San Juan, ¿ustedes creen que aquí en San Juan hay un lugar donde estos vehículos son recibidos para la comercialización? ¿Puede haber alguna trama detrás de esto para que sean tantos? Por eso les decía, se está bajo una línea investigativa. No todos estos vehículos son de la misma línea, como nosotros le llamamos, líneas investigativas. Esto es la jerga muy de investigaciones, ¿no? Son de varias líneas, pero sí, a ver, generalmente vienen estos vehículos en malas condiciones en cuanto a su procedencia, y generalmente son ofrecidos a la venta el fin de semana o los días que no hay una actividad dentro de lo que se puede hacer algún tipo de control, ¿no? Llámese el tema de la verificación en la planta verificadora o el pedido de dominio en los registros automotores. Es debido a ello que, bueno, como les decíamos, ya teníamos mucha información en cuanto a esto que estaban entrando muchísimos vehículos, y se han hecho esa cantidad de operativos. ¿La tecnología les ha permitido estar en contacto con el resto de las provincias? ¿Les resulta más sencillo hoy buscar un auto así con pedido de secuestro, producto de algún ilícito? ¿Es por esto la efectividad que se está teniendo en la policía? Exactamente, no hace mucho tiempo estamos nosotros ligados con la red nacional, donde cada vehículo que es sustraído en distintas provincias o en distintas localidades, nos llega también esa información a nosotros, de las cuales se procesa, y se los va teniendo para las patrullas, se los va teniendo en cuenta a los fines de establecer si se llegan a ver en algún lugar dentro de la provincia, se procede al secuestro de los mismos. Ya vamos con una información certera, ¿no? Digo, ¿los involucrados ya han sido detenidos? ¿Ya están individualizados todos? Las personas quienes poseían estos vehículos se los ha dejado supeditada a la justicia. Lo que pasa es que, a ver, dentro de los pedidos de secuestro de los vehículos, estaba nada más que pedían el recupero del vehículo, no así de los ocupantes, ¿sí? Entonces, esa medida queda supeditada al juzgado. ¿Todavía no nos habían podido vender, digamos? ¿Cómo? Digo, todavía no nos habían podido comercializarlos, todavía no nos habían podido vender los autos. Sí, 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 porque estaban en posición de distintos compradores de buena fe, vamos a llamarles compradores de buena fe, puedo decir lo mismo, de todas formas, a ver, por ahí el mensaje que nosotros dejamos es de que cada vez que se vaya a hacer una transacción con algún vehículo, tengan en cuenta de que podemos gastarnos un poquito más de dinero, si le hacemos una verificación previa, si pedimos un estado de dominio en los registros, entonces ya compramos algo que es seguro y no perdemos el capital. Comisario, ¿qué sirva esto? Primero, para felicitarlos por la tarea realizada, y segundo, para tomar conciencia de esto que usted nos cuenta al final. Más vale gastarnos un poco de dinero y de tiempo en verificar exactamente la procedencia de los vehículos y su legalidad. Muchas gracias. De nada, muchas gracias.